¿Cuál es la conferencia de presentación de temporada? Las sensaciones de arrancar una nueva temporada, un nuevo desafío con gente nueva, como decías vos, ya con todo este proyecto más consolidado, con Juan en la dirección deportiva, con nuevo entrenador y de alguna manera el poder asumir menos responsabilidades y ya ver que el equipo está completo. Cuando digo el equipo, digo no solo el equipo de básquet, sino la organización, llegando a lo que hace dos años era un sueño. Desde un punto de vista deportivo, porque ya lo que tiene que ver con el staff y la organización sigue su rumbo. Desde lo deportivo, ¿cuál es tu mirada a futuro sobre esta temporada? Que los equipos se construyen en el año trabajando con ambición, siendo competitivos. Creo que se logró un equipo o se buscó un equipo con un espíritu combativo, ¿no? Un equipo que vaya para adelante en todas las canchas. El año pasado nos sufrimos mucho para ganar afuera. Así que, bueno, mantener la localidad muy fuerte y tener esa personalidad para ir a buscar los juegos afuera en la temporada regular y en los play-offs, que es lo que marca la diferencia. Vos sos de caminar mucho por la ciudad, siempre estás en diferentes lugares. ¿Cómo ves la temperatura social de Bahía respecto al proyecto en este tercer año? Creo que muy consolidado. Creo que la ciudad ya ha adoptado a esto como el equipo de la ciudad y una consolidación que espero que se vea en esta tercera temporada, reflejada, reflejada obviamente en más gente en la cancha, y lleguemos ya prácticamente a un nivel de público y de recepción donde nos sentimos cómodos, donde creemos que todo el trabajo realizado es recíproco con la gente de la ciudad, con el apoyo del municipio, de las empresas, del privado de la ciudad, y con mucha expectativa y sobre todo eso, con mucha consolidación de algo que hace dos años era, bueno, eso, una nueva aventura y que hoy por hoy con gente del básquet, con gente, con una organización profesional, lo estamos consolidando.